Sí, yo gracias, no iba allá porque como haría el despelote que armaría. Pero si se detiene ese tema conservador, un poco de godo, como se llamaba en esa época. Por supuesto, Popayán es una ciudad, en Cali hay un dicho muy triste, que es que el camino de Cali a Popayán son como dos siglos. Sí, exactamente. Realmente, pues es una ciudad con una gran cultura, lo que quiere decir la Semana Santa, las procesiones, la tradición popayaneja es preciosa y tiene cosas muy importantes y muy interesantes. Sin embargo, es una ciudad que se ha ido como quedando, los popayanejos se han ido. ¿Es una ciudad artística, Alejandra? ¿Se respira? Es una ciudad artística, hay un teatro precioso, el teatro municipal. Hay gente trabajando allá, pero ahí realmente es un departamento un poco deprimido, me parece. Siempre como olvidado. Pero a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, aparte que mi familia, digamos que los bisabuelos que hicieron allá, yo no sé si escuchaste alguna vez, de la Escuela de los Reyes, y ellos fueron algunos de los que hicieron la escultura de esa procesión que hay para Semana Santa, la que hay en Viedra. Exacto, entonces a mí la verdad me encanta. Y ¿sabes qué me encanta? Cuando ve allá las empanaditas de Pimera. No, pues Popayane es de las ciudades preciosas de Colombia, yo creo que todo el mundo debería conocer Popayane. Es una ciudad emblemática, importantísima históricamente, pero no solamente eso, pues la gente de Popayane es gente muy especialista, muy culta. ¿Llegas a Cali buscando tu vida? Yo no, mis papás que me llevaron, yo me había dejado un Popayane. No, tenía tres años, así que creo que no me llevaron a las cosas, creo que me llevaron cargadito. ¿Y cuándo te empezó a picar? ¿El bicho de la actuación, no? ¿El Popayane o el Cali? Este animaleo. Así es que merecen estar. Pero me gusta que al final alguien llegue a domarlo. Es que es una cosa muy horrorosa. ¿Horrorosa no, mi amor? Es que no has visto lo que hay aquí atrás. Puro corazón. Perdón, Alejandro, el primer recuerdo que tengo de Cali, de algo artístico, de algo que viste, que tú dices, wow, me llama la atención el teatro, la actuación. Bent. Ver Bent en el Teatro Municipal. Actores. Humberto Dorado. Un actor desaparecido maravilloso, que ustedes ya no deben recordar, que era Jorge Emilio Salazar, haciendo una pieza impresionante que se llama Bent. Recuerdo haberla visto y decir, wow, yo quiero producir esta maña. Sí. ¿Qué te llamó la atención? ¿El espectáculo como tal? Pues el montaje, era realmente un montaje muy impresionante. Es una obra enmarcada en la época de los nazis y tiene que ver con el homosexualismo y cómo encarcelaban a los homosexuales en esa época. Así que es una escena dolorosísima, pero preciosa, sobre el amor entre dos hombres. ¿Te transmitía esa magia? Realmente es que la escena, es que la obra es tan bella. Y el trabajo del director, que además también murió hace muchos años ya. Y era un hombre maravilloso y se me acaba de olvidar el hombre, hombre. Que me van a regañar varios amigos por no haberlo recordado. Pero realmente la escena de amor, me acuerdo que era una escena donde pasaban ladrillos de un lado al otro y los volvían a poner en el mismo lugar. Mientras oía un discurso de Hitler. ¡Wow! ¡Qué escena tan increíble, tan impresionante! Bueno Alejandra, con toda la experiencia que tienes como actriz, con todos los éxitos que has tenido en el teatro, en el cine, en la televisión, ¿cómo es ahora abordar el tema de interpretar a Shakespeare? ¡Uy! Porque lo que lo hablábamos ahorita, llegó como un tsunami. ¿Que no te fijaron? No, es sufrido lo que no está escrito. Pero ¿por qué? Porque uno diría, una mujer como tú, que tiene tanta experiencia que de verdad todos admiramos. No, es que la experiencia no es solamente, sirve la experiencia. Realmente yo vengo de una escuela donde Shakespeare no era parte de la escuela. Donde Shakespeare era considerado como un personaje nada que ver. Así que yo no tuve el privilegio de poder trabajar la poética de sus textos. Trabajar estos seres. Imagínense que cuando Shakespeare nació y cuando Shakespeare escribió, no existía la psicología. Así que estos son unos impulsos primitivos. Es una cosa que si no estoy en una energía súper fuerte, no estoy. Y es dificilísimo para mí. Realmente, wow, claro, de mí no, como un trapeador. Me tienen que sacar del mejor dicho, me levanto, me voy parada porque Dios es grande. Realmente las ha apoyado y las ha sacado adelante. Así que, por primera vez estoy diciendo de frente lo que tengo que decir. Y creo que ya es hora. Creo que ya es hora de no dar tregua. La hora dice algo así como, esta vez les hicimos en Cervona. Y no vinimos a reírnos. Posiblemente se puede echar un par de lagrimitas. Y es así. Creo que la obra genera una sensación muy fuerte. Digamos que remontamos y esta es la segunda temporada. Y en el primer montaje teníamos una escena que la habíamos trabajado como así a la comedia, tratando de darle como un fresco a la obra. Bueno, ya, la quitamos. No, no vamos a darle ningún fresco a nadie. Esto es así, de frente a la cabeza. Cada 15 minutos en Colombia, una mujer es violentada. No puede ser. ¡Wow! Que se pasa que nos tengan que educar, ¿no? Sí. Que es el servicio de esa educación. Mira, vamos con un tip más. De cómo los seres humanos podemos ser buenos confidentes. ¿Cómo podemos guardar un secreto? Si nos pica la lengua y vos muertes, ¿qué tenemos que hacer? No anden diciendo los secretos de los demás. Y para eso, pues, ¡se leal! Nunca te conviertas en un hablador o un chismoso. Esto puede hacer que tus amigos piensen dos veces antes de revelarte algún secreto. ¡Ay, sí, sí! Cuando regresemos, mi querida Nati, minutos de los famosos hoy día, noticias de Silvestre Estadio, entre otros. ¡Uh!